bienvenidos al centro de emprendimiento de la universidad continental mi nombre es jose antonio álvarez guamán y juntos vamos a apoyar a los empresarios a seguir creciendo en esta oportunidad vamos a tratar un segundo aspecto del punto de equilibrio que es cómo hallar el punto de equilibrio e identificar su fórmula adecuadamente todos los que empezamos a hacer negocio y empresa siempre tenemos esta pregunta cómo calcular y analizar el punto de equilibrio para ello vamos a seguir seis pasos fundamentalmente el primer paso es identificar todos los costos y gastos en las que la empresa incurre qué son los costos y qué son los gastos los costos son las salidas de dinero que la empresa tiene y le permite recuperar y generar ingresos para la empresa sin embargo los gastos son las salidas de dinero que tiene la empresa y que éstos normalmente no están enfocados a generar ingresos para la empresa pero que si son necesarios para su existencia ejemplos de costos y gastos la adquisición de mercadería por ejemplo si somos una comercializadora y nosotros vamos a comprar y vender de china algún producto como por ejemplo palito selfie o de repente algún tipo de envase entonces es un tipo de costo también si nosotros adquirimos materia prima maquinarias que se van a ir desgastando con conjuntamente con la producción entonces también estamos incurriendo dentro de un costo y gasto cuando pagamos sueldos también incurrimos en un tipo de costo y gasto entonces la primera tarea para poder nosotros hallar el punto de equilibrio es hacer un listado de todos nuestros costos y gastos que la empresa incurre sin embargo dentro de lo que vienen a hacer los costos vamos a también a reflexionar sobre aquellos que son producto de pagos a terceros por servicios como podría ser los servicios de alquiler los servicios básicos de internet y que a estos costos y gastos pues se les debe obviar el tema de pago de intereses o el tema de pago de impuestos fundamentalmente porque estos aspectos si contribuyen de manera significativa el tema de sesgar la cantidad adecuada del punto de equilibrio por ende lo que tenemos que nosotros reflexionar en este punto es que dependiendo de la empresa o del tamaño de empresa que tengamos pues podemos ser un poquito más flexibles con incluir algunos costos y gastos y en otros aspectos pues simplemente ser más exigentes al momento de hacer esta identificación de costos y gastos segundo paso es clasificar los costos y gastos identificados anteriormente ahora tenemos que clasificarlos cuáles son variables y cuáles son fijos variables todos aquellos que están directamente relacionados a la producción o a la fabricación del bien o al brindado del servicio y los costos fijos que están relacionados a la existencia de la empresa los costos variables dependerá del volumen de producción para poder ser identificados y en el caso de los costos fijos pues se mantendrá en el tiempo para que la empresa siga existiendo qué ejemplos tenemos como costos variables como costos variables normalmente tenemos las materias primas los insumos los empaques los salarios pero por productividad que quiere decir los pagos que se le hace el personal por cada producto terminado o sea si no fabrica 10 productos pues se le paga por menos de 10 que es lo que pudo haber resultado de su productividad ese día a diferencia de los costos fijos que tiene que ver más con alquileres pago de sueldos que se hacen mensualmente se produzca o no se produzca se venda o no se venda por ejemplo los pagos de a las secretarias o a los administradores normalmente se les paga un sueldo mensual y no tiene nada que ver si se vende o no se vende pero caso contrario ocurre de repente con un trabajador que está en planta y le pagan por producto fabricado que ya el salario es muy distinto también aquí se puede contemplar el tema de tercerización como por ejemplo la limpieza o la seguridad que muchas empresas empresas optan por tercerizar se contempla dentro de los costos fijos ahora que se hace una vez ya clasificados los costos fijos y los costos variables ahora tenemos que hallar el costo unitario los costos unitarios normalmente se hallan simplemente tomando el costo fijo total entre el lote de producción y lo propio se hace con el costo variable el costo variable total entre el lote de producción y nos sale el costo fijo unitario y el costo variable unitario esto para qué nos sirve nos sirve para utilizarlo como una variable dentro de la fórmula del punto de equilibrio como podemos observar aquí en pantalla el punto de equilibrio es igual al costo fijo total entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario si nosotros no supiéramos cuánto es el costo variable unitario no podríamos calcular el punto de equilibrio y aquí la razón la importancia primero de estructurar nuestros costos y luego hallar los costos unitarios en el vídeo anterior habíamos mencionado que el punto de equilibrio es el costo fijo total entre el margen de contribución en este caso simplemente estamos haciendo de manera más específica que es el margen de contribución el margen de contribución es el precio de venta unitario menos costo variable unitario esto da igual a el margen de contribución el margen de contribución es la cantidad de dinero que cada producto aporta para cubrir los costos de la empresa entonces una vez que nosotros ya se ha generado la lista de costos y gastos se ha hecho una clasificación se ha podido hallar los costos unitarios aplicamos la fórmula del punto de equilibrio una vez que ya se ha identificado cuánto es la cantidad de productos mínimos que debemos fabricar para no perder ni ganar en la empresa y exigir a nuestra fuerza de ventas pues la vamos a comprobar a través de la un estado de resultados que es el estado de resultados pues es un estado financiero que nos permite calcular las operaciones de un periodo de tiempo en el que al final del estado de resultados pues en el cálculo operativo de un periodo de tiempo nos dará cero o sea no hemos ganado ni hemos perdido recordemos que el estado de resultados es conocido también como el estado de ganancias y pérdidas en ese estado debe salir cero y por qué no sale cero porque seguramente la cantidad de productos que hemos llegado a vender pues simplemente han sido los necesarios para cubrir los costos entonces como se han cubierto los costos y no se ha hecho más entonces digamos el resultado de ese ejercicio termina siendo cero y finalmente analizar el punto de equilibrio y esto a nosotros nos ayuda a ser más exigentes con la fuerza de ventas o tomar decisiones un poco más de repente relevantes para la empresa que puede ser descontinuar la producción de el bien que se está ofreciendo en el mercado como lo que hizo la moradita de incacola si la moradita incacola no llega ni a su punto de equilibrio y obviamente más genera pérdidas pues la decisión de la empresa es descontinuar la y no seguir fabricando dentro de la importancia del punto de equilibrio pues nos brinda información para los siguientes aspectos primero para una exigencia en la fuerza de ventas segundo para la evaluación de la gestión del gerente que está a cargo de las operaciones si nosotros somos dueños de una empresa y queremos ver si estamos creciendo por generando más rentabilidad pues simplemente con el punto de equilibrio nos podría a nosotros decir que tan bien está gestionando una persona encargada la empresa también nos permite hacer un análisis de costos porque de repente el margen de contribución es muy pequeño de cada producto que nos cuesta más a nosotros llegar al punto de equilibrio posteriormente un análisis de margen de ganancias también de por cada producto y finalmente las políticas de estimulación a las fuerzas de venta de repente tenemos una fuerza de venta poco motivada eso ha sido todo por hoy les dejo con algunas fuentes referencias bibliográficas para profundizar el tema muchas gracias y hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo